¡Hola Doramaníacos y Doramaníacas! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy les comentaré las novedades que ha habido en los últimos días en el mundo de los dramas coreanos. Así que vamos a ello. El equipo de producción de Dr. Slump ha desvelado estos últimos días un póster grupal y los pósteres individuales de los personajes principales de la serie. Recordemos que Dr. Slump es una comedia romántica sobre dos médicos que se enfrentan a un momento de bajón en sus vidas e intentan salir de la depresión. Los nuevos pósteres nos muestran a los médicos protagonistas del drama en una pista de atletismo en la que se enfrentan a la dura carrera de la vida. En el primer póster tenemos a Park Shinyee como Nam Hanul, una mujer que se ha dedicado a sus estudios y a su carrera sin disfrutar de la vida, pero ahora sufre el síndrome del trabajador quemado, por lo que decide hacer cambios en su manera de vivir. Park Hyunshik interpreta a Yo Jong-woo, un cirujano plástico considerado una auténtica estrella en su ámbito laboral con una vida perfecta, que se encuentra en su momento más oscuro porque un inexplicable accidente médico lo ha llevado al límite. Jung Park es Bin De Jong, un cirujano plástico presumido y altanero que tiene una rivalidad con Yo Jong-woo desde que estaban en la universidad, pero a pesar de eso también es la persona que mejor lo entiende. Kong Son-ha es I-Horan, la mejor amiga de Hanul, que también trabaja como anestesista y su vida se entrelaza de un modo extraño con la de Bin De Jong. En el póster grupal, como ya les dije, aparecen los cuatro en una pista de atletismo que representa la carrera de la vida en la que aparece la frase, hay momentos en la vida de todo el mundo en los que se necesita reanimación cardiopulmonar, haciendo referencia a que a veces debemos tomarnos un descanso cuando nos vemos sobrepasados por la vida. El equipo de producción del drama también ha lanzado varios fotogramas de Nam Hanul y Yo Jong-woo y tanto Park Hyunshik como Park Shinye han hablado de sus personajes, de las dificultades de la vida y de cómo se prepararon para afrontar Dr. Slump. Park Shinye dijo, Creo que todos pueden sufrir una depresión al menos una vez en la vida. Yo también he tenido esa experiencia, debido a eso me influía en las emociones de Hanul. Personalmente, quería mostrar a la audiencia un trabajo que pudiera aportarles consuelo a través de una historia de la vida diaria. Tuve la oportunidad de hablar con un psiquiatra para preparar la interpretación del personaje y mencionó que incluso si a alguien le diagnostican depresión, esa persona no está letárgica todo el día. Dijo que uno pierde momentáneamente la noción de cómo superar cualquier dificultad mientras experimenta diversas emociones. Actué teniendo eso en cuenta. Quería mostrar el proceso de recuperación de Hanul gracias a su familia y a Yoong. Park Hyunshik compartió la razón por la que decidió trabajar en Dr. Slump. El tema de caer en una depresión me dio de lleno. Sé que mucha gente pasa por depresiones y momentos de desgaste en su realidad competitiva y atareada. Yo también he estado así y tuve una sensación agridulce porque pensé que era algo que todo el mundo podría experimentar al menos una vez. Pensé que era un proyecto que podría aportar a los espectadores empatía y consuelo. En cuanto a Yoongu dijo, es hijo de un médico exitoso, cursó unos estudios de élite y vivía una vida digna como cirujano plástico. Dado que se enfrenta a una circunstancia inesperada, cae por primera vez en una terrible depresión. Pensé que era crucial mostrar cómo Yoongu supera la depresión poco a poco con una mentalidad positiva y con el apoyo de las personas que tiene a su alrededor, que lo animan sinceramente. Dr. Slump se estrenará el 27 de enero y estará disponible en Netflix. El 8 de enero, YTN News publicó que a Sorina la han seleccionado para interpretar a la protagonista del laborer No Mu Jin, aunque la agencia de la actriz no ha confirmado ni desmentido la noticia. Sorina podría protagonizar el drama con Yoongu Ho, a quien le han ofrecido interpretar al protagonista, No Mu Jin. De momento no han trascendido detalles del papel que le han propuesto interpretar a Sorina. Por su título, podemos deducir que el laborer No Mu Jin mostrará los conflictos que surgen durante el trabajo. El drama está escrito por Kim Bo Tong, producido por Broccoli Pictures y estará dirigido por Yim Sung Nye. Por ahora no se ha desvelado información sobre en qué cadena se emitirá el laborer No Mu Jin ni sobre su fecha de estreno. Se ha confirmado que el drama Royal Roader, protagonizado por Lee Jae-wook, Lee Joon-yong y Hong Soo-yoo, se estrenará en febrero de 2024. Royal Roader se centra en la historia de varios personajes de clase baja que se dejan llevar por sus deseos y quieren adquirir el trono del conglomerado más rico de Corea del Sur. Lee Jae-wook interpretará a Han Tae-oh, un personaje al que describen como despiadado pero digno. Lee Joon-yong encarnará a Kang In-ha y Hong Soo-yoo se transformará en Na Hye-won. Royal Roader se estrenará en febrero en Disney+. El 8 de enero, Kupan TV anunció que se había completado el elenco de su serie original Family Plan y que se comenzó a rodar a finales de diciembre de 2023. El argumento de Family Plan se centra en un grupo de personas con habilidades especiales que fingen ser familia para sobrevivir y usan métodos únicos para derrotar a los criminales que los amenazan. Be Du Na se transformará en el drama en Han Yong-so, una madre con capacidades especiales que es amable con sus hijos. Ryu Seung-bong será Baek Cho-ri, un padre tímido que oculta sus habilidades pero ama sinceramente a su esposa. Baek Joon-shik encarnará a Baek Kang-seong, un abuelo cascarrabias que se preocupa por su familia. Romong dará vida al cariñoso y amable Baek Ji-hung e Lee Soo-hyun será la sensible e irritable Baek Ji-huk. Family Plan está escrito por Kim Jong-min, dirigido por Kim Goh y Kim Song y su estreno está previsto para este año. El equipo de producción de Queen of Divorce nos ha delictado estos días con nuevas promos. En primer lugar, ha lanzado varios fotogramas en los que vemos a Dong-gi-jung, al que encarna Kang-gi-jong. Dong-gi-jung tiene una buena apariencia, una forma de hablar agradable y una personalidad tranquila. Cuando trabajaba como fiscal tenía la tasa de enjuiciamiento más alta de la Fiscalía del Distrito Suroeste, pero tras atravesar varios altibajos, se une como asesor jurídico a la empresa de divorcio Solution, en la que trabajará con Kim Sara, a la que encarna IGA. El nuevo avance de Queen of Divorce comienza con imágenes de matrimonios con problemas, mientras escuchamos una voz en off que dice que un matrimonio se puede disolver en cualquier momento y que hay alguien que puede ayudar a ponerle fin, y ese alguien no es otra que Kim Sara. A continuación aparece un mensaje en pantalla que dice, ¿tu vida marital te causa dolores de cabeza? Te conseguiremos un divorcio tan fácilmente que nadie se enterará. Luego, vemos a Kim Sara y Dong-gi-jung buscando pruebas para ayudar a sus clientes. El tráiler también nos muestra que el ex marido de Sara y su ex suegra están acechándola en las sombras para frustrar sus planes, pero ella está decidida a dar su merecido a los malos cónyuges junto al resto de su equipo. El drama también ha lanzado un nuevo póster en el que vemos a Dong-gi-jun y Kim Sara ofreciendo soluciones de divorcio a sus clientes. Queen of Divorce se estrenará el 31 de enero en JTBC y estará disponible en Netflix. El 5 de enero se estrenó la segunda parte del drama original de TV, Death's Game, que se posicionó en las listas top 10 de Prime Video en unas 60 regiones de Asia, Australia, Latinoamérica y África. Netflix ha desvelado recientemente un vídeo anunciando la segunda temporada del monstruo de la vieja Seúl, también conocido como Gionson Criccio. En la secuencia vemos una televisión que va mostrando una serie de sucesos históricos que está observando Ho Yeh, personaje al que da vida a Park So-Yoon en la segunda temporada de la serie y que tiene una misteriosa cicatriz vertical en la parte trasera del cuello. A continuación, abre la ventana y nos damos cuenta de que ya la serie no se desarrolla en 1945, sino en la Seúl de 2024. Ho Yeh tiene el mismo rostro que Yang Tae-san y aparecía en la escena post-créditos del último episodio de la temporada 1. La plataforma digital también ha desvelado los primeros fotogramas de Park So-Yoon y Han So-Hee en la segunda temporada. En la primera imagen vemos a Ho Yeh haciendo inventario. En la segunda lo vemos junto al personaje al que dará vida a Han So-Hee en un callejón mientras comienza a nevar. Y en la tercera imagen vemos a Han So-Hee tirada en el suelo con varias heridas. También se ha desvelado que Imu-sen y Bae-hyun-sung trabajarán en la segunda temporada del monstruo de la vieja Seúl, que se estrenará en 2024, aunque todavía desconocemos la fecha exacta. El 9 de enero, la prensa surcoreana publicó que Ji Chang-wook había sido escogido para trabajar con Go Hyun-jong en la versión coreana de la serie francesa La Mantis. La agencia de Ji Chang-wook, Spring Company, respondió a la información publicada en la prensa aclarando que es cierto que al actor le habían ofrecido protagonizar The Mantis, pero tuvo que rechazar la oferta debido a un conflicto de agenda. The Mantis se centra en los acontecimientos que tienen lugar cuando alguien empieza a asesinar del mismo modo que una asesina en serie que lleva años en prisión. La asesina presa se ofrece a ayudar a la policía a atrapar al asesino imitador con una condición. A Go Hyun-jong le han ofrecido protagonizar el drama, pero aún no ha confirmado su participación en la serie, cuya producción podría comenzar el año que viene. La producción de la segunda temporada de Boyhood ya está en marcha. Según información revelada por Osen, el equipo de producción de la serie está trabajando ya en el guión de la temporada 2, por lo que aún no se ha informado a Im Shi-wang ni a Yi Song-bin sobre cómo se desarrollará el argumento en la nueva temporada. Al parecer, se está deliberando si continuar la historia desde las repercusiones de la victoria de Jan Byung-te contra Jong-gyung-te, personajes a los que interpretan Im Shi-wang e Yi Shi-woo, o si centrarse en la historia de Park Ji-yong, a la que encarna Yi Song-bin. Teniendo en cuenta que la primera temporada se emitió tan solo dos meses después de pasar por la etapa de postproducción, la segunda temporada de Boyhood podría emitirse este mismo año. El 10 de enero, los medios de comunicación surcoreanos confirmaron que Jong-gyung y Jang Sung-jo trabajarán con Kim Han-ul en un nuevo drama de misterio titulado Let's Get Caught by the Neck, que estará basado en una novela web de New Rocky y se centrará en la historia de una periodista de investigación que trabaja en un programa de actualidad y es acusada de asesinato. Kim Han-ul dará vida a Seo Jong-won, la presentadora de un programa de actualidad conocida por su manera única y satisfactoria de exponer y hacer comentarios sarcásticos sobre todo tipo de delitos y sus perpetradores. Seo Jong-won se hizo famosa y obtuvo la atención del público debido a su estilo. Jong-ul interpretará a Kim Tae-hong, uno de los mejores policías de la unidad de delitos violentos. En el pasado estuvo enamorado de Seo Jong-won y vuelven a encontrarse cuando ella se ve involucrada en un caso de asesinato. Jang Sung-jo encarnará a Seo Ru-ye, el marido de Seo Jong-won. Su familia posee un conglomerado, trabaja como novelista y parece perfecto por fuera, pero es una persona con un interior vacío y oscuro. Seo Ru-ye siempre pensó que su vida con su mujer sería estable, pero su vida se tambalea debido a una serie de acontecimientos. Por otra parte, el 12 de enero la agencia de Han-che-ha confirmó la participación de la actriz en Let's Get Caught by the Neck, donde interpretará a la psiquiatra Yoo Jung-yong, la directora del Departamento de Medicina de Salud Mental y una mujer muy empática que comprende muy bien el sufrimiento de los demás y será la consejera de Seo Jong-won. Let's Get Caught by the Neck se estrenará en marzo y formará parte de los dramas del intervalo de los lunes y los martes de KBS. Varios medios de comunicación surcoreanos han publicado estos días que Lee-gyong protagonizará un nuevo drama de Channel A cuyo título provisional es Get Married You. Poco después, la prensa desveló que Yo-sum-in, Ji-su y Woo-yoon-hue también trabajarán en el drama. La agencia de Lee-gyong y Woo-yoon-hue ha respondido a la información diciendo que ambos están estudiando las ofertas que han recibido para trabajar en el drama. Get Married You seguirá la historia de Jung-hana, una funcionaria a la que trasladan a un equipo creado para que Bong Chori, un soltero que no quiere sentar la cabeza, pueda casarse. A Lee-gyong le han ofrecido el papel de Bong Chori, un trabajador soltero al que se le da bien cualquier cosa. A Yo-sum-in le han propuesto interpretar a Jung-hana, una empleada del ayuntamiento a la que envían al equipo de promoción del matrimonio. Al parecer, Ji-su dará vida a Oh-in-ha, una mujer hermosa a la que muchos consideran su prototipo ideal. Por último, Woo-yoon-hue ha recibido una oferta para encarnar a Choi-gyung, el líder del equipo de promoción del matrimonio, que es conocido por ser guapo, tener una buena personalidad y estupendas habilidades en el trabajo. Get Married You está escrito por Irina, estará dirigido por Jung-yo Chang y se estrenará exclusivamente en Channel A. El 11 de enero, JTBC confirmó de manera oficial que Park Bo-gong y Kim So-hyun protagonizarán el drama de comedia y acción Good Boy. Good Boy contará la historia de antiguos medallistas olímpicos que se enfrentan a diversos desafíos y se convierten en policías como parte de un grupo que luchará contra los delitos violentos conocido como los Vengadores Olímpicos. Park Bo-gong interpretará en el drama a Jung Dong-ju, un medallista de oro olímpico de boxeo que se convierte en policía a través del empleo para deportistas olímpicos. Jung Dong-ju comenzará un nuevo capítulo de su vida tras empezar a trabajar como policía. Por otro lado, Kim So-hyun dará vida a Lee Han-na, una conocida medallista de oro olímpica de tiro, que decide empezar una nueva vida como agente de policía tras un incidente. El estreno de Good Boy está previsto para la segunda mitad de 2024. Netflix ha confirmado el estreno de la serie A Killer Paradox, también conocida en español como La Paradoja del Asesino, a través del lanzamiento de dos pósteres y un avance. La serie está basada en el webtoon homónimo escrito por Coma D y su argumento gira en torno a un hombre que se convierte en un asesino por accidente y el policía que lo persigue incansablemente. En el primer póster tenemos a Choi U-shik, que da vida en la paradoja del asesino a Aitang, un estudiante universitario que mata a un criminal por accidente y se queda perplejo por la extraña realidad que se despliega ante él al tiempo que se pregunta si todo ha sido una coincidencia o si se trata de una habilidad especial. En el segundo póster aparece Son So-ku como Yang Nan-ha, un policía cruel y persistente que indaga en los casos de asesinato y está dispuesto a atrapar a los asesinos a toda costa. El avance de la serie comienza mostrándonos la vida diaria de Aitang. Una noche, tras acabar su turno en una tienda de conveniencia, un hombre borracho lo agrede mientras vuelve a casa e Aitang, que jamás había contraatacado en su vida, se defiende con fuerza convirtiéndose así en un asesino por accidente. A continuación, vemos que Aitang comienza una nueva vida mientras Yang Nan-ha investiga los alrededores de donde tuvo lugar el crimen. La paradoja del asesino está escrita por Kim Dami y dirigida por Aitang Hee. La serie estará disponible en Netflix a partir del 9 de febrero. YTN News publicó el 12 de enero que Han Ji-hyun se unirá al reparto de Because I Won't Know Loss, donde trabajará con Shin Min-ha, Kim Jong-de e Lee Sang-hee. Si Han Ji-hyun confirma su participación en Because I Won't Know Loss, esta serie supondrá su reencuentro con Kim Jong-de, que interpretó a su hermano en The Penthouse, What in Life. Por ahora no han trascendido detalles sobre el personaje al que podría interpretar Han Ji-hyun en Because I Won't Know Loss, que es una serie de romances sobre una mujer que decide fingir una boda para no perder dinero y un hombre que toma la decisión de ser un novio falso porque no quiere herirla. TVN ha confirmado el esperado estreno de Queen of Tears, un drama cuyo elenco está formado por Kim Soo-hyun, Kim Ji-won, Park Song-hun, Park Dong-young e Lee Yoo-bin. Queen of Tears se centra en la crisis a la que se enfrenta una pareja en su tercer año de matrimonio. Kim Soo-hyun se transforma en Queen of Tears en Baekhyun-woo, el director legal del grupo Queens. Baekhyun-woo nació y se crió en una zona rural y se licenció en derecho en una universidad de prestigio. Tres años después de casarse con Hong Jae-in, tiene que hacer frente a una crisis inesperada. Kim Ji-won da vida a Hong Jae-in, la presidenta de los grandes almacenes Queens. Al haber nacido en una familia rica, Hong Jae-in es una reina que nunca se ha inclinado ante nadie. Eligió casarse con Baekhyun-woo y su vida juntos es espléndida hasta que surgen dificultades imprevistas. Park Song-hun encarna a Yoon Eun-sung, un especialista en monitoreo y evaluación y antiguo analista financiero de Wall Street. Yoon Eun-sung es un conocido y misterioso inversor que regresa a Corea tras haber estado viviendo un tiempo en el extranjero y establece una relación con la familia propietaria del grupo Queens. Park Dong-jong interpreta a Hong Soo-chol, el director ejecutivo de la tienda Queens y el hermano menor de Hong Jae-in. Hong Soo-chol ha crecido soportando a su dominante hermana mayor y ahora lleva una vida feliz con su esposa Chong Da-hye, que es totalmente diferente a su hermana. Yuu-bin da vida a Chong Da-hye, la mujer de Hong Soo-chol. Chong Da-hye tiene un aspecto elegante y sofisticado, un comportamiento educado y encanto intelectual. Además, recibe mucho afecto por parte de los mayores del grupo Queens. Queen of Tears está escrito por Park Ji-ung, guionista que ha escrito dramas conocidos como My Love from the Star, The Legend of the Blue Sea y Crash Landing on You. El drama estará dirigido por Jang Jong-woo y Kim Hee-won, conocidos por su trabajo en Bulgasal y Mortal Souls y Vincencho. Queen of Tears llegará a TVN en marzo. El 12 de enero varias figuras del mundo del entretenimiento surcoreano, incluidos los directores Bong Joon-ho y Won Tae y Jang Han-jung, los actores Kim Jung-sung y Choi Suk-mung y el cantante Jung Jung-shin dieron una rueda de prensa en Seúl. Durante el acto, la Asamblea de Profesionales de la Cultura y el Arte, una nueva asociación compuesta por 29 organizaciones y gremios de la industria del entretenimiento, emitió un comunicado que pedía una investigación más a fondo del caso del actor Yi Song-yung y normativas apropiadas para prevenir que casos como el suyo vuelvan a ocurrir en el futuro. El comunicado pedía una investigación completa sobre el decoro y la legalidad de la investigación de Yi Song-yung, que se tomen medidas para que los medios eliminen los artículos sensacionalistas sobre el fallecido actor y la implementación de leyes más claras por si ocurren casos similares. Por otro lado, el 11 de enero la Asociación de Críticos de Cine de Austin anunció los ganadores de sus premios e Yi Song-yung recibió un premio especial a título póstumo. ¿Qué piensan de las novedades de estos días? Recuerden que pueden compartir sus pensamientos con nosotros a través de los comentarios y si les ha gustado el contenido no olviden darle al botón de me gusta. Adiós, hasta el próximo vídeo.